Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver un problema de BAU de la región de Murcia de septiembre de 2017. Es un problema donde las olas del mar se comportan como un movimiento duratorio. En el enunciado nos proporcionan una serie de datos y a partir de ello debemos de calcular parámetros de la onda, escribir la ecuación de la onda y la aceleración vertical máxima que tendría una boya situada en el mar con un oleaje determinado. Podemos describir el movimiento de las olas como una onda armónica transversal. La ecuación de onda vendrá dada por la siguiente expresión y ahí tendremos recogidos todos los parámetros que necesitamos conocer. En el mar podemos distinguir la distancia entre las crestas. Esa distancia sería la longitud de onda y la altura de las olas sería dos veces la amplitud. Por otro lado, la velocidad de desplazamiento de la ola sería la longitud por la frecuencia. Suponiendo que la ola tenga un movimiento duratorio, es decir, sea una onda armónica, vamos a escribir su ecuación de onda. Para ello debemos de reconocer los distintos parámetros que aparecen en el enunciado. En el apartado A nos pregunta concretamente el periodo del movimiento duratorio. Sabemos que la longitud de onda sería 20 metros porque es la distancia entre una cresta de una ola y otra. La velocidad es 18 kilómetros por hora. Esa magnitud no está expresada en el sistema internacional. A través de factores de conversión la vamos a pasar a metros por segundo. El primer factor es que un kilómetro son 10 elevado a 3 metros y el segundo factor es que una hora son 3.600 segundos. Eso nos da un valor de 5 metros por segundo. Esa sería la velocidad de desplazamiento de la onda. Esa velocidad es la longitud por la frecuencia y teniendo en cuenta que la frecuencia es la inversa del periodo, podemos expresar la velocidad como el cociente entre la longitud de onda y el periodo. El periodo sería por tanto la longitud partido de la velocidad. Una longitud de onda de 20 metros y una velocidad de 5 metros por segundo nos da un periodo de 4 segundos. En el apartado B debemos describir la ecuación de onda en función de la posición y del tiempo. La ecuación de onda, de forma general podemos decir que I, la elongación en el eje I, es igual a la amplitud por el seno de la fase. La fase sería la frecuencia angular por el tiempo menos el número de onda por la posición más fi sub cero. Vamos a suponer que la fase inicial son cero radiales. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia y la frecuencia es la inversa del periodo. Podemos decir, por tanto, que es 2pi partido por el periodo. 2pi partido de 4 nos queda una frecuencia angular de pi medios radianes por segundo. Otro parámetro de la onda que debemos buscar es el número de onda. El número de onda es 2pi partido del onda. La longitud de onda es 20 metros. Por tanto, 2pi partido de 20. Tenemos un número de onda de pi partido de 10 radianes por metro. La amplitud es la distancia que hay desde el punto medio de la onda hasta la cima. El dato que nos da es la distancia entre el punto más alto y más bajo. Por tanto, ese dato sería el doble de la amplitud. 4 partido de 2, 2 metros. Con todos los parámetros de la onda ya encontrados, podemos escribir la ecuación y decir que i es igual a 2 por seno de pi medio por el tiempo menos pi décimo por la posición. Para calcular la aceleración vertical máxima que mediría una boya situada en el oleaje, debemos de derivar la ecuación de la onda con respecto al tiempo para que nos dé la velocidad. Y una vez que tengamos la velocidad, derivar de nuevo para tener la aceleración. La velocidad sería la derivada de la ecuación de la elongación. La derivada del seno es el coseno. Y como es derivada con respecto al tiempo, sería la derivada de lo de dentro por el coseno de la fase sin derivar. Por tanto, la velocidad sería 2pi medios por coseno de la fase. Volvemos a derivar y la aceleración sería menos 2pi medios al cuadrado por el seno de la fase. La derivada del coseno es el menos el seno. Por tanto, la aceleración máxima ocurrirá si se cumple la siguiente condición. Que el seno de la fase de la onda, es decir, el seno de pi medios t menos pi décimo de x, sea igual a más menos 1. A partir de ahí, la aceleración máxima quedaría como menos 2 por pi cuadrado partido de 4. Podemos quitar el seno de la aceleración y en valor absoluto la aceleración máxima sería pi cuadrado partido de 2 metros por segundo al cuadrado.